Hello, que si voy para el party, si no voy yo no va nadie, papi, para el party vamos súper seguro, súper seguro, súper seguro, súper seguro, súper seguro, papi, tenemos todo, tengo la taquilla, tengo los chavos para ir, tengo, tengo el poncito, tengo todo gordito, vamos para el party, para ningún party usted que va, usted se va a quedar aquí en su casa. Hola, está bien, este, no puedo ir, toca la buena ropa, ah, sí, sí, pero lo, o sea, lo más que hay que hacer es que, pero esta agua sabe a ver, a puro ver, pero aquí no saben fregar, oh, aquí no saben fregar. Mami, tráeme una toalla, por favor. Uy, por fin a dormir, casi me nuco, pero por fin a dormir, uy, ay, no voy a seguir, lo que quiero saber es quién va a apagar la luz, quién va a apagar la luz, yo no voy a parar, yo no me voy a parar, la luz se va a quedar prendida. Mami, tráeme, 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 tráeme.